Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan y hoy les voy a estar trayendo mis reviews de la película Rampage Antes que empecemos, suscríbete aquí a nuestro canal para que te mantengas al día con todos nuestros videos y no te pierdas ninguno de nuestros reviews Así que nada, vamos a empezar La película es una adaptación de un juego clásico de videos de los 80 Este juego yo lo jugué cuando era chamaquito, lo tenía en mi casa para el Sega Master System y es un juego que era bien simple pero bien divertido En el juego tú tomabas control de unos monstruos gigantes Un mono llamado George, un lobo llamado Ralph y un lagarto, un cocodrilo gigante llamado Lizzie El objetivo del juego era simplemente pura acción Tenías que ir de ciudad en ciudad destruyendo todos los edificios Tú controlabas al monstruo y tenías que tumbar los edificios y pelear con los humanos pequeñitos que venían a dispararte y te mandaban los helicópteros y te disparaban y todo eso Era un juego que se llamaba cooperativo, podías jugar hasta tres personas a la vez y era súper súper divertido Pero al ser tan simple, la pregunta es ¿Cómo tú adaptas esa historia, ese juego tan simple a una película en un major movie de Hollywood? Y más aún cuando todos sabemos que el récord que tienen las películas de juegos de video en Hollywood ha sido fatal Por ejemplo, hace poco salió la película de Tomb Raider y yo personalmente creo que no se dieron un buen trabajo en adaptar el juego de video Pero en esta película, al ser una trama tan simple pues se presta más porque simplemente tienes que cumplir con lo que era el juego que son escenas de acción y todo lo demás tienes carta blanca para tú escribir la historia como tú quieras En ese sentido, creo que es una misión más fácil convertir en este juego en una película Y al tener una estrella como The Rock que es un actor que está bien codiciado recientemente yo me atrevo a decir que ahora mismo es lo más cercano que tiene esta generación a un Arnold Schwarzenegger o a un Silver S. Stallone que eran los action movie stars de cuando yo me criaba Así que ya ahí tienes un buen draw para que la gente llegue y simplemente con una historia que mueva la acción para que tengamos la excusa para ver lo que queremos ver que es a los monstruos peleando y destruyendo pues funciona Y en este caso, la historia de la película no es una historia mega inteligente o que te pone a pensar pero mueve el libreto, te entretiene tiene momentos que me sorprendieron que yo no pensaba que iba a tener y overall mis expectativas cuando fui a ver esta película ya estaban súper bajas y me sorprendió me sorprendió que hubo ciertas cosas que me gustaron de la misma forma tengo que decir que no es la mejor película que he visto en mi vida ni me cambió mi pensar pero hicieron un buen trabajo en entretenerte y básicamente pues uno va al cine para entretenerse esta es una de esas películas que lo que le llaman un popcorn movie donde tú vas a comer, a ver acción y a pasarla bien la trama de la película es bastante sencilla tenemos a este personaje que lo interpreta de Rock que es un tipo que trabaja como en una reserva de animales en peligro de extinción y él trabaja con los animales lo presentan como una persona que no es un people's person que se identifica más con los animales que con las personas y él tiene a este mono que él rescató porque él antes pertenecía a una unidad militar obviamente tiene el porte y el cuerpo ¿verdad? para... tenemos que explicarlo de alguna forma y él pues tenía a este mono que él lo estaba... lo crió, lo enseñó a hablar con señas y entonces la película te presenta esta relación entre él y el mono que me pareció que fue de lo mejor de la película porque se siente real se siente que ellos tienen una química se siente que hay una historia y que tienen una amistad y fíjate, al ser... cuando tú piensas en The Rock tú no piensas en un actor que te vaya a mover pero fíjate, en este caso el hombre está actuando con un mono que no está ahí con un mono en CG y el trabajo que hicieron me pareció muy bueno en ese sentido en el elenco también está el actor Jeffrey Dean Morgan que muchos de ustedes conocerán como Negan en la serie The Walking Dead él también salió en la película Watchmen de Zack Snyder haciendo el papel de The Comedian y es un actor que a mí yo en lo personal me gusta mucho como él actúa sin embargo, en esta ocasión aunque el papel me gustó porque él toma el rol él es un hombre que trabaja con una agencia del gobierno y que son los que están a cargo de esta misión con los monstruos ¿verdad? de controlar lo que está pasando con los monstruos sin embargo, me pareció que el papel de él fue muy similar en cuanto a su forma de actuar su manerismo, su forma de hablar a Negan en The Walking Dead en muchas ocasiones me sentí como que ¡pum! me sacó un poco de la película porque me recordaba a Negan así que aparte de eso creo que hizo un buen papel y fue un papel bastante interesante pudo haber sido un poquito mejor si hubiese quizás cambiado un poquito su enfoque que le dio al personaje pero si tú nunca has visto The Walking Dead pues no te va a afectar también en el elenco tenemos a Molly Ackerman quien también salió en la película Watchmen con Jeffrey Dean Morgan ella hizo el papel de Six Spectre en Watchmen el papel de ella realmente a mí no me gustó me pareció bastante genérico este villano clásico que no le importa lo que tenga que hacer para lograr su objetivo en este caso ella como parte de la trama pues ella es la presidenta de una compañía que está trabajando con DNA y haciendo experimentos para crear estos monstruos y un experimento lo que está haciendo obviamente sale mal obviamente se infectan unos animales y uno de los animales que se infecta es el mono George que es el mono de la roca y pues de ahí dispara la trama y el único rol de ella realmente es pues ser mala y mover la trama en el sentido de que por culpa de ella pasa esto o sea no es un papel memorable a mí en ella la obtuvo bien pero no es nada de otro mundo en cuanto a los efectos visuales y la acción me parece que aquí es donde la película brilla tiene unos efectos espectaculares las peleas las destrucciones los edificios todo se ve espectacular los animales los monstruos especialmente el mono las facciones sus gestos todo espectacular de verdad se ven brutales y parece que es un mono de verdad le doy una vida espectacular los otros monstruos también se ven súper bien en las escenas de pelea es bien exciting las tomas todas las explosiones todo eso está bien chévere y pues sabemos que es una película de acción y esa es la parte más importante de este tipo de películas o creo que hicieron un buen trabajo ahí no tengo nada malo que decir me pareció espectacular de hecho muchas de esas escenas de acción me llevaron a lo que era el juego cuando vemos a los monstruos destruyendo los edificios o peleando con un tanque que lo cogen y lo tiran ese tipo de cosas me encontré yo en la sala de cine recordando diablo esto me recuerda el juego esta parte también en ese sentido la adaptación del juego pues funciona obviamente no estamos hablando de un juego con una mega historia pero si tiene ese link visual que te que si tú jugaste el juego vas a sentirte ah me acuerdo de esto esto está agufiado solo en ese sentido pues hicieron un buen trabajo con lo que es la adaptación del juego más pues la le añaden esta historia que obviamente para que funcione como una película pues tiene que tenerla y creo que en ese sentido el director hizo un buen trabajo me parece que la película tiene bastante potencial en ese sentido y si tú eres una persona que te gusta este tipo de película de mucha acción de explosiones de gigantes monstruos como más o menos como lo que es un Transformers o un Pacific Rim entiendo que te va a gustar esta película así que te puedo recomendar que la veas quizás hasta cierto punto yo diría que es hasta un poco mejor que lo que es Transformers por ejemplo que las últimas han sido tan malas esta tiene un poquito más de corazón y va a estar basado en la relación de Rock con el mono George le dio un toque un toque más chévere a la película me gustó esa parte así que si te gusta ese tipo de película la puedes ir a ver sin miedo nuevamente no es la mejor película del mundo no es una película que va a ganarse todos los Oscars pero como película de popcorn de ir a ver el cine a olvidarte un rato del mundo y pasarla bien pues mira funciona así que nada déjenme saber ustedes si vieron la película ya que les pareció la película te gustó si no la has visto déjenme saber si ustedes jugaron el juego si se acuerdan del juego y qué expectativas tienes para esta película de Rampage en el cine no olvides también suscribirte a nuestro canal aquí en YouTube nuevamente y también síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Twitter y en Instagram para que te mantengas al día en todas las cosas de nuestra cultura aquí así que esto ha sido todo yo soy Fernan nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!